Atención a esta noticia porque YouTube está prohibiendo videos en los cuales los chicos, los youtubers o quien sea, estén subiendo videos y básicamente los que pongan peligro su vida y también los de la comunidad. Porque está prohibiendo los videos de bromas, trucos o desafíos que puedan causar daño físico o psicológico. Está endureciendo las políticas de control de contenido y añadieron reglas contra los videos riesgosos. El otro día un par de youtubers se tapaban los ojos, se vendaban los ojos y salían a la calle a manejar porque era un reto viral, así que lo que están haciendo es borrar y sacar de... Está buena esta medida, porque los chicos... No puede pasar, aparte es verdad que vos lo sabés porque tenés chicos, chicos, los youtubers van por todo, hacen cualquier cosa con tal de tener más y más vistas, así que atención a esa noticia, van a sacar de circulación y van a bajar esos videos, así que atención a esta noticia, tn.com.ar barra tecno.